Para evitar una nueva crisis como la ocurrida en el 2018 con los trailers de la muerte, el Partido Futuro propuso un aumento presupuestal del 0.5% al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. La próxima diputada local y presidenta del Partido Futuro, Susana de la Rosa, señaló que la iniciativa del incremento del recurso podría venir del presupuesto de egresos 2022 y que rondaría los 620 millones de pesos, con lo que se pretende destinar la bolsa extraordinaria para la contratación de personal capacitado, además de la adquisición de equipo forense para acelerar la identificación y entrega de cadáveres. El mismo personal de la institución están mencionando que están rebasados, que no está alcanzando el presupuesto y la necesidad también de personal que hay por la cantidad de casos y las carpetas que también están llegando. Entonces, lo más importante es la voluntad desde nuestra fuerza política como futuro, haciendo un llamado, eso sí me gustaría mucho que quede muy en claro a las demás fuerzas políticas y a la voluntad también de que desde el trabajo legislativo, realmente con esta discusión que se va a venir del presupuesto 2022, entonces veamos las prioridades del Estado. Por su parte, el regidor electo de Zapopan, Pedro Kumamoto, señaló que los recursos extras no solo se repartirán al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, sino también para la contratación de personal de las áreas encargadas de la búsqueda de personas desaparecidas. Estamos hablando del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, estamos hablando de la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco y estamos también hablando de dos dependencias más, la Comisión de Búsqueda Estatal de Personas Desaparecidas y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas en el Estado de Jalisco. Las imágenes son de Antonio Campos, Señal Informativa, Henry Saldaña.